Llega la fiesta más esperada del año. Llega la quinta edición de la fiesta provincial Arroyito, la dulce ciudad del país. Dieciséis, diecisiete y dieciocho de noviembre. Sábado diecisiete. Los Guaira. Hola amigos, soy Juan Fuentes de Los Guaira y los quiero invitar el diecisiete de noviembre al festival Arroyito, la dulce ciudad del país. Nos vemos allá. Entradas Populares, Municipalidad de la Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Mauricio Cravero, Intendente Municipal.